Hoy es un día muy importante para todos nosotros porque es el día de la inauguración de este nuevo Dentro de Salud de Galapagán. Nosotros desde la Comunidad de Madrid lo que hemos hecho era cuanto estaba en nuestra mano para poner en marcha lo antes posible este centro de salud. Se ha dotado con el nuevo equipamiento técnico, hemos podido ver el ecógrafo que permite evitar muchas visitas al especialista y al hospital, porque la ecografía se puede hacer aquí. Hemos dotado también el mobiliario todo el nuevo y por supuesto hemos asumido los gastos de funcionamiento que son 2,3 millones de euros al año. A partir de hoy habrá 15 médicos, 5 pediatras, 13 enfermeras, 1 auxiliar de enfermería, 2 celadores y 8 auxiliares administrativos que estarán destinados en este moderno centro de salud. ¿Por qué? Pues porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid en materia de sanidad está orientado única y exclusivamente al bienestar del paciente y por supuesto en el bienestar del paciente están incluidas las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios que son muy importantes. Quiero hacer referencia a que estamos empezando a dar la factura informativa sanitaria, de modo que se sepa cuánto cuesta cada consulta, cada intervención quirúrgica, cada visita al especialista.